Hola que tal amigos del Facebook y del YouTube, aquí me encuentro con Hugo y con Dubái Chocolate Escobar Son dos DJs, recontra buenos aquí en Australia Su música es sensacional, hoy día estuve bailando, hoy día los escuché Los recomiendo a ellos, realmente son buenos aquí en Australia Ellos, Hugo está en Adelaide, donde estamos ahora Y Dubái generalmente está en Sydney, pero también se mueve a nivel de toda Australia ¿Qué tal Dubái? ¿Cómo estás? A mí, feliz y un saludo para la gente de Oh My God, agradecido Gracias a mi compadre como me dice el Hugo Salcedo, el rey de Adelaide Me trajo para acá, Guarachar, en Chivagos Y gracias a ti, a toda la gente que nos ve ahí en YouTube El mensaje es que sigan apoyando la música latina, la música afrocaribeña Y la música latina urbana, que es el futuro del movimiento Y bueno, nosotros apoyando el movimiento de la música latina urbana en Oh My God Sensacional los dos, realmente ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Bueno, con Dubái nos conocemos por casi 20 años 20 años, sí Hemos estado tocando, produciendo, haciendo eventos Bueno, una infinidad de cosas Pero bueno, aquí bendecido esta noche De tener a ustedes dos aquí en esta ciudad tan bonita que se llama Adelaide ¡Gracias! 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 Cuéntanos qué proyectos nos has traído para aquí a Australia Bueno, qué te puedo decir Varios de los proyectos que hemos hecho Gran Combo Puerto Rico Habana de Primera, Tres de La Habana Con Hugo tenemos una patente que se llama Viva Colombia Y ahora tuvimos el placer de que él nos abrió las puertas aquí en Adelaide Con un proyecto que se llama Full Reggaeton Fue la primera vez de Full Reggaeton aquí en Adelaide Y tenemos un proyecto con él que se llama Spanglish Que es algo bien crossover, bien excelente Lo que hace Hugo no lo hace todo el mundo Porque nadie piensa igual que un ser humano Cada ser humano tiene un cerebro distinto Un swing distinto Y vamos a estar llevando Spanglish Dios mediante a Sidney Y bueno, vienen también artistas nuevos Tenemos varios proyectos de traer artistas urbanos Cosculluelas, estaban hablando por ahí Dios mediante lo que Dios nos abra las puertas Por ahí nos vamos Saluncia comoそんな L ajustada Estanando con un poco más Amigos,та Y la seizedim Y la lever 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 läuft Y la lever Y la lever Y la lever La muchacha no se lo ha pasado bailando ¿De qué ciudad de Venezuela eres? Caracas, Caracas, Caracas es tremendo, es una ciudad calurosa en donde se toca mucha salsa, mucho merengue, me imagino que ahorita mucho reggaetón pero gracias a Dios hemos estado aquí, yo llegué en el 97, ya tengo como 22 años aquí y agradecido, agradecido con la gente, especialmente con Hugo aquí en Adelaide y con mucha gente que nos ha abierto las puertas de Perth, de Canberra, Melbourne por nombrar alguno y obviamente mi gente de Sydney, Sydney te amo, te debo mucho, gracias Hugo es un profesional en la música, él es músico, dinos Hugo, que temas musicales son propios tuyos Bueno, tengo varios temas, pero vamos a ir a la raíz Yo vengo de Cartagena, Colombia, un lugar del Caribe donde interpretamos música tanto folclórica colombiana como afrocolombiana salsa, bueno nosotros le llamamos a la música afro, caribeña, colombiana, champeta toda esa mezcla la he reflejado en varios temas que he hecho lo pueden buscar en Youtube o Spotify o iTunes Una de las canciones más sonadas es La Salsa Australia, que te la mostré dedicada al salsero, a la comunidad salsera y no salsera de Australia con un mensaje muy bonito, tienen que escucharla Bueno, ellos nos van a terminar diciendo el famoso Oh My God en su forma especial, a ver Bueno mi gente, un saludo bien grande para la gente Oh My God, Oh My God, me imagino que la palabra lo dice todo Oh My God, es algo impresionante y yo les pido a todos ustedes que sigan apoyando la música latina acuérdense de que Australia nos abraza y nos ha abierto las puertas pero seguimos siendo una comunidad étnica, o sea, somos minoría así que si tú ves un latino, si tú ves un hispano, si tú ves alguien que comparta tu cultura, independientemente de que sea latino o hispano apóyalo, ámalo, porque de ahí vienen tus raíces Bueno, un saludo muy especial para mi gente de Oh My God Oh My God Ahí está ¿Cómo es? Oh My God Oh My God Se ve así, pero no es así Oh My God Oh My God Oh My God El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como llora con el Biki Kiki La vida es loca por morir, en el lugar de bebida, yo te invito a fumar de ti pero tú sabes quiénes son, el resuelto a Belton, perdí el reggaetón Amé, 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 no, así soy yo, ya que igual también yo, vamos a contar como no ¡Yay! Oh My God Oh My God